Y vaya un saludo para la familia Quintero, allá en Pereira No, ya no quiero quererte más, ya no quiero ni besarte No, ya no quiero quererte más, ya no quiero ni mirarte Si tú vendiste tus besos, al que mejor te pagó No te importó mi cariño, ni tu juramento de amor Hermosa flor de un día, quizá tú quieras mentir Pero dime tu belleza, cuánto, cuánto te ha de durar No, ya no quiero quererte más, ya no quiero ni besarte No, ya no quiero quererte más, ya no quiero ni mirarte Mentira nada más, jugaste con mi amor Ahora sé que sufriré Pero será mejor dejar tu falso amor Y vivir Mentira nada más, jugaste con mi amor Ahora sé que sufriré Pero será mejor dejar tu falso amor Y vivir, y vivir sin tu amor No, ya no quiero quererte más, ya no quiero ni besarte No, ya no quiero quererte más, ya no quiero ni mirarte Si tú vendiste tus besos, si tú vendiste tus besos, al que mejor te pagó No te importó mi cariño, ni tu juramento de amor Hermosa flor de un día, quizá tú quieras mentir Pero dime tu belleza, cuánto, cuánto, cuánto te ha de durar No, ya no quiero quererte más, ya no quiero ni besarte No, ya no quiero quererte más, ya no quiero ni mirarte Mentira nada más, jugaste con mi amor Ahora sé que sufriré Pero será mejor dejar tu falso amor Y vivir Mentira nada más, jugaste con mi amor Ahora sé que sufriré Pero será mejor dejar tu falso amor Y vivir, y vivir, y vivir